Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a decorar la casa para celebrar el cumpleaños número 5 de mi pequeña. A lo largo del video les voy a mostrar cuánto gasté, qué cosas utilicé para cada espacio en especial. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita, ¡vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!